¿Cómo está la gente que ama el agua? Reciben un gran saludo. En esta noche quiero invitarlos a que conozcan la declaración que estamos presentando para la destitución del propiedad, porque es un fascista. ¡No pasarán! ¡No pasarán! Y hay un grupo que se llama La Red Antejusticia contra la Impunidad en Colombia. Creamos una petición en internet y hasta el momento tenemos más de 70.000 firmas. ¡Un aplauso para todos! Atención, esto es lo que dice la declaración. Si ustedes tienen sugerencias, las pueden hacer, diga. ¿Qué dicen? Artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Debido a la actual situación de emergencia que se está viviendo en Bogotá, Colombia, hacemos un llamado a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para destituirle al Procurador General de la Nación, Alejandro Antáñez. Debido al abuso de la autoridad que ejerce con la destitución del alcalde de Bogotá, el Distrito Capital Gustavo Petro, en contra de la decisión popular que lo eligió como solidaridad, en el cual ejerció el gobierno de la ciudad, enfocado en la práctica de los derechos humanos, la restitución de los derechos de la mujer, la organización en torno al agua, la protección del ambiente y la biodiversidad, la inclusión social y la transformación del sistema de transporte de basura con participación y construcción ciudadana, entre otros avances históricos. Esta acción, esta acción, no solo es un clamor popular, no solo es un clamor particular para un personaje político, sino también es una iniciativa ciudadana contra toda la estructura que representa el Procurador, que con esta acción ha dado un golpe político en la democracia, la soberanía, la dignidad y la paz, y a los sectores sociales que buscamos una transformación real en el país, evidenciando los intereses económicos privados de las élites que pretenden mantener a la sociedad colombiana que asume la miseria, la ignorancia, el terror y la agenda a través de la corrupción, la manipulación y el abuso de manera reiterada de la constitución política y el Estado Social de Derecho, la eliminación del poder público de lo que está detrás de esta decisión. Por ende, por todo esto y por todo lo que ha pasado en los últimos 10 años en Colombia, en el ejercicio del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice la voluntad del pueblo en la base de la autoridad del poder público y los artículos de la Constitución Política de Colombia y Camperán del Poder Popular, exigimos a las autoridades nacionales e internacionales competentes y a sus electores la destitución inmediata del Procurador Alejandro Antónes, porque ha pasado el pedido a Bogotá, y seguramente lo haría con todo Colombia si lo practiquemos. ¡No más impunidad! ¡No más impunidad! ¡Justicia en Colombia ahora!